El pasado 26 de este mes, o del pasado mes, ocurrió un caso que consternó a los moradores del paraje Pata de Gallina y lugares aledaños. Fue la muerte de Plinio Miguel Morales Martínez y de su hijo, de 14 años, Bob Morales Ruiz. Ante este ofrendo crimen, la Policía Nacional y el Ministerio Público le dieron seguimiento buscando evidencias, informaciones y comparaciones balísticas para capturar a los asesinos. La Jefatura de la Policía Nacional, presidida por el Mayor General Lic. José Armando Polánico Gómez. La Dirección Regional Norte, comandada por nuestro General de Brigada Pablo Roberto Monte Morales. Y la Fiscalía de Puerto Plata, dirigida por la magistrada Alba Núñez y demás fiscales adjuntos que la integran, le dieron seguimiento a este caso con la finalidad de capturar, de apresar a los asesinos de Plinio y José, su hijo de 14 años. En la mañana de hoy estamos ofreciendo las informaciones del lugar en torno al apresamiento de los autores, tanto material como intelectual, de la muerte de Plinio y su hijo. Los detenidos, los miembros de la Dirección Ajunta de Investigaciones Criminales de esta dirección, al mando del Teniente Coronel Roberto Salcedo Santos, quien también se integró con su equipo de hombres de trabajo para la captura de estos cabezones. Los detenidos fueron identificados como Joan Carlos Caraballo Adames, de 19 años, que reside en Villatrina, jurisdicción de la provincia española, Moca. Raimundo de Jesús Sánchez Mujra, alias Raimundito, de 25 años, quien reside en el paraje Pata de Gallina. Además, fueron detenidos Juan Rolando López Núñez, de 21 años, que reside también en el paraje Pata de Gallina, y su madre, Ana Teresa Núñez Vier, ambos residentes en el Indicado Pará. Señores, al ser cuestionado verbalmente, el nombrado Juan Carlos Arames, alias Giancarlo, manifestó que cometió el derecho junto a un menor de 17 años, quien reside en la ciudad de Moca. Ustedes saben que la ley prohíbe dar nombres de menores. Pero no obstante a eso, el menor que cometió el hecho, luego de haber cometido este crimen, fue apresado en la ciudad de Moca, portando una pistola calibre 9 milímetros, que portaba sin ningún tipo de documento. Y ante esa situación, ese menor está guardando prisión en la cárcel de menores de la ciudad de La Vega. Además, seguimos informando que a este menor, o el menor fue contratado junto a Juan Carlos Caravaggio por la suma de 35 mil pesos, para que ejecutaran a Plin. Son informaciones recibidas y además también de los mismos detenidos. O sea que no son, ven, son informaciones de los mismos detenidos. Asimismo, informamos que al menor le dieron, como parte del dinero, la suma de 15 mil pesos, y el restante se lo iban a dar después que ejecutaran a Plin. De igual manera, seguimos informando que el arma ocupada fue llevada de inmediato a la policía científica y dio un resultado positivo que fue con la cual ultimaron a Plin. La escopeta, calibre 12, también fue recuperada en el municipio de Licea, en medio de Santiago de los Caballeros. Ya la habían comercializado por un punto de venta y distribución de tupefaciente. Esa escopeta ya fue recuperada por la policía. La pistola con la que lo ejecutaron, sea Plinio y su hijo, también fue recuperada, viene ya rumbo a esta dirección en virtud de que fue llevada a la policía científica para analizarla y dio positivo lo que fue que ejecutaron a Plinio. En ese sentido, señores, la Policía Nacional, también junto al Ministerio Público, pues agradecen el apoyo de la Generalitatura de la Policía Nacional, Mayor General de Cicciano José Armando Tolánico Gómez, quien tan pronto ocurrió este horrendo crimen, envió desde Santo Domingo a una comisión de caballeros oficiales generales y oficiales superiores a brindarle apoyo al General Palo Roberto Armando de Morales aquí en esta dirección y también a la Fiscalía para dar con los responsables de este caso. Señores, la motocicleta en que se transportaron los autores fue dejada en la casa de Raimundino. Luego que cometieron el hecho, se marcharon. Asimismo, también queremos decir que la escopeta, que ya también, si no menciono, pues fue recuperada en 6 al menos y ya la habían comercializado en un punto de vista. El menor, también expresamos, que está preso en la cárcel de La Vega ya que portaba la pistola. Y dio positivo, se disfrutaron. Señores, en ese sentido, pues nosotros como miembro de la Policía Nacional en coordinación con representantes del Ministerio Público, pues le digo seguimiento a este caso en virtud de que esa comunidad de Pata de Gallina, Sabaneta de Yaza y los demás sectores aledaños, pues querían ver el trabajo en cuanto a la investigación se refiere tanto de la policía como del Ministerio Público y aquí está la respuesta.